Sepia salteada con verduras Ingredientes 500 gramos de sepia limpia 1 pimiento pequeño rojo 1 verde y 1 amarillo 1 calabacín pequeño 1 cebolla 6 champiñones 50 ml de salsa de soja Sal y pimienta a tu gusto 6 cucharadas soperas de aceite 1 cucharada de semillas de sésamo Opcional, para 4 personas Corta las verduras en tiras El calabacín Los champiñones La cebolla Y los pimientos Limpia la sepia Le quitas la piel Las patas Y las alas Lo puedes aprovechar Para hacer un guiso U otra receta Corta la sepia También en tiras finas De un tamaño similar Para que se cocinen por igual Pon una sartén a fuego medio Y echa 2 cucharadas de aceite Cuando esté caliente Echa la sepia en tiras Y la sofrías Unos 3 minutos Pasados los 3 minutos Saca la sepia de la sartén Y las reservas Ahora echa en la misma sartén 4 cucharadas de aceite Cuando esté caliente Echa todas las verduras Y sofríelas Unos 5 minutos A fuego medio Pasados los 5 minutos Echa sal y pimienta A tu gusto Ten cuidado con la sal Y lo remueves bien Ahora añade la sepia Que había reservado Agrega las semillas de sésamo Le das un par de vueltas Y echa la salsa de soja Deja que se cocine Un par de minutos Removiendo a menudo Retira la sartén del fuego Y ya puedes servir Este plato tan fácil Y saludable Esta receta Es un plato Muy completo Y una forma Muy buena De preparar la sepia Te aseguro Que te va a encantar Consejos Puedes poner Las verduras Que quieras Las verduras Las cortas En tiras De un tamaño Similar Las sepias Córtalas También En tiras Finas Para que se cocinen Bien Si te ha gustado El vídeo Recuerda darle like Y compartirlo No olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte Ninguna de mis recetas Te esperamos